Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo estoy muy contento porque me llegó la licencia del VST Rack Pro del cual te quiero hablar para que lo vas a poder utilizar, te quiero enseñar a configurarlo te quiero enseñar las funciones que trae a utilizarlas y contarte un poquito también sobre la interfaz de audio que va en conjunto con este software para que puedas sacarle el mayor rendimiento Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Frank y a todo el equipo de Yamaha por facilitarme la licencia del software y poder hacer este vídeo para todos ustedes y te cuento, este software viene también con una interfaz de audio que es la RUI 16D perdón, lo dije mal, RUI 16D que es una interfaz de audio de dos canales pero que tiene dos entradas y tiene dos salidas analógicas pero también tiene una tarjeta Dante entonces con esa tarjeta Dante vos lo vas a poder insertar en toda tu red Dante con lo que eso significa, los beneficios de que puedas tener toda una red completa de Dante y poder empezar a enviar y recibir canales Dante a través de esta interfaz otra de las cosas que está muy buena de esta interfaz es que trae su software el cual vas a poder insertar cualquier plugin VST que vos tengas instalados en tu computadora y trabajar en tiempo real, es un software que no consume mucho recurso no consume prácticamente recursos lo cual lo hace muy atractivo para trabajar en tiempo real para los usuarios de Autotune por ejemplo esta interfaz viene espectacular ahora sí, pasemos al software acá lo tenemos al software y lo primero que vamos a ver es que tiene dos pestañas una de performance y otra de edit la de edit la van a activar para hacer configuraciones todas las configuraciones, te habilita todas las configuraciones que puedan llegar a cortar el audio y en performance ya es cuando estamos ya seteados y queremos hacer cambios y nos va a dejar hacer los cambios pero solamente los cambios que no vayan a cortar el audio entonces veamos un poquito la interfaz y tenemos por acá arriba para abrir un proyecto, salvarlo, crear uno nuevo por ejemplo te deja trabajar hasta 64 racks al lado tenemos una ventana de escenas ya vamos a ver más adelante cómo configurarlas y cómo configurar estas partes de recall safe y el focus tenemos un tap tempo que podemos hacer clic y detectar un tempo tenemos información de los recursos del consumo de recursos de la computadora los botones de edit y performance que les acabo de explicar por acá tenemos las capas acá tenemos la capa D que está llegando al canal 64 B, etc. al input es como un overview de todos los inputs y al output es un overview de todos los outputs eso lo vamos a encontrar en esta pestaña de main acá a la izquierda esta es la tira de cada uno de los canales yo por ejemplo tengo bueno vamos a pasar después vemos la tira del canal el flujo de señal y vamos a pasar a settings como para empezar con la cuestión seteada con la configuración de la interfaz de audio, etc. entonces en settings tenemos grupos de latencia podemos tener hasta 16 y podemos asignar desde acá mismo cuáles canales queremos enviar a qué grupos podemos ver la latencia en samples o en milisegundos haciendo clic derecho podemos decirle que sea automático o manual si le decimos que sea manual podemos asignar una latencia fija y si le decimos automática va a llevar la latencia al canal que tenga más latencia de ese grupo que vos estás armando podemos cambiar el nombre y bueno asignarle los canales que quisiéramos en cada uno de los grupos desde acá o lo podemos hacer también desde la tira de canal del channel strip de cada uno de los racks MIDI remote lo voy a explicar un poquito más adelante acá tengo un controlador MIDI y les voy a explicar cómo setearlo cómo configurarlo hardware acá es donde vamos a configurar nuestra interfaz de audio yo les dije que viene con una interfaz de audio puntual que es de yamanja pero también la puedes usar con cualquier otra interfaz entonces yo en este momento tengo una SSL2 y bueno fíjense que me salen todos los dispositivos que puedo usar y yo estoy usando esa en setup vamos a ver más configuraciones como el buffer size lo tengo en 32 que es lo mínimo acá me está diciendo me está dando la información de la latencia y acá me está diciendo las salidas que va a usar solo tiene esas dos así que solamente se configura automáticamente el sample rate en la que estoy trabajando y en preferencia bueno tenemos cómo va a trabajar cómo va a ser la operación de los nubes si va a ser lineal o rotary algunas configuraciones para el llamado de escena si queremos por ejemplo que cuando vayamos a salvar no me pregunte la confirmación y que cuando vayamos a llamar la escena tampoco me pregunte lo mismo al abrir un proyecto nuevo en escenas tenemos la ventana de escenas y tenemos la ventana de recall save y focus ahora lo vamos a ver más adelante a detalle con unos ejemplos acá abajo tenemos los botones de store y recall entonces podríamos salvar y llamar escenas poner comentarios etcétera bien ahora sí que ya tenemos como esa sección resuelta vamos a ver la tira de canal de un rack podemos cambiarle el nombre podemos cambiarle el color acá tenemos la información de los inputs en este caso es input 1 y el input 2 solamente tengo dos inputs en esta interfaz así que están en estos dos canales tenemos vúmetro tenemos un nivel una ganancia de entrada tenemos para cargar y salvar una configuración preseteada vos decís listo me puse tales plugins con tales presets entonces vos podés guardar esa configuración de toda esa tira de canal bypass para mutear entre comillas o deshabilitar los plugins que estás usando y por abajo tenemos el output output 1 el vúmetro pero que ahora va a ser vúmetro de salida después de haber procesado todos los plugins esta señal vamos a ver el vúmetro de salida podemos hacer que hubo sea un solo y tenemos también un control de ganancia pero ahora es de salida por acá abajo podemos asignarle a los grupos de latencia por ejemplo yo le puse a este latencia y con clic derecho podemos ver en samples o en milisegundos si hacemos clic derecho por acá en el rack podemos limpiar el rack podemos copiarlo podemos moverlo podemos emparejar para que sea un par estéreo y resignar el in y el out voy a emparejarlo para que vean este canal en estéreo y ahí ya lo hizo acá yo tengo una configuración guardada la voy a cargar fíjense que me actualizó el gain me puso los plugins que estaban guardados en ese seteo y me trajo la configuración fíjense que acá tengo un más 2 de ganancia de salida para agregar plugins hacen clic y fíjense que acá tengo los que sean acá tengo el autotune por ejemplo entonces puedo trabajar con un autotune en tiempo real acá me está diciendo la latencia que estoy teniendo en este canal puedo agregar cualquiera de los otros plugins acá hay unos que son de Steinberg que vienen antiguamente y nada clic derecho acá hay unos de Yamaha entonces ya viene bastante completo con plugins muy copados para utilizar para ingresar en el plugin le hacemos doble clic y ya nos lleva al plugin si hacemos clic derecho sobre el plugin podemos bypasearlo removerlo desactivarlo copiarlo abrir cerrar bueno podríamos también arrastrar un plugin con la tecla alt option presionada y clic y lo arrastramos y copiamos la misma configuración en la parte de grupos de latencia nosotros podemos cambiarle el nombre grupo 1 11 podemos seleccionarle un color a este grupo de latencia podemos decir si la latencia va a ser automática es decir que va a detectar cuáles plugins tenemos insertados va a calcular su latencia y nos va a dar el resultado final o podemos asignarle una latencia manual que sea fija para ese grupo este grupo lo vamos a dejar en automático y vamos a venir a este grupo grupo 2 que lo vamos a dejar en manual para que vean le ponemos no sé 40 milisegundos y desde acá podríamos administrar es decir el grupo de latencia vamos a ponerle 1 no 11 que vayan estos instrumentos y si vamos a la ventana main también vamos a ver acá abajo la información y también podemos asignarle otro grupo de latencia por ejemplo a este canal que no tiene ninguno vamos a asignarle el grupo 2 que le habíamos puesto manualmente 40 milisegundos y ahí vemos que tiene ya sus 40 milisegundos y todos los grupos que asignemos al grupo de latencia número 2 perdón los racks que asignemos al grupo de latencia número 2 van a tener la misma latencia vamos a ver el tema de las escenas entonces venimos acá vamos a darle al botón de abajo store y le vamos a poner escena 1 está bien fíjense que ahí me preguntaba si quería ponerle algún comentario le puedo poner comentarios también vamos a salvar otra escena que se llame escena 2 y otra escena que se llame escena 3 acá para notar estos cambios voy a abrir el ecualizador doble clic lo voy a poner acá al costadito y en la escena 3 vamos a ponerla de esta forma vamos a escenas y salvamos la escena 3 store vamos a la escena número 2 y acá le vamos a decir que sea la ecualización está para abajo vamos a seleccionar escena 2 le vamos a dar store y vamos a escena 1 le doy recall y en escena 1 dejémoslo flat volvemos acá seleccionamos la escena 1 fíjense que acá selecciono store y listo ahora cuando yo vaya haciendo los cambios voy a mover esto un poquito más para acá voy a hacer cambio de escenas y fíjense que respeta obviamente la ecualización que yo le hice a cada uno de las escenas en el ecualizador por acá tenemos focus que está activado tenemos para focus edit que nos llevaría como a la ventana de recall safe y focus acá a la izquierda tenemos para salvar como bueno no salvar sino que proteger una escena y que no se pueda guardar nada nuevo los comentarios y el tiempo entonces vamos a ver ahora ah bueno si hacemos clic derecho podemos copiar eliminar y editar la escena vamos a ver la función de recall safe recall safe lo tenemos acá arriba entonces podemos activar el recall safe para toda la para todos los plugins y fíjense que solo lo activa para los plugins entonces podríamos activar el recall safe para todos los plugins o para algún plugin en especial vamos a ver cómo funciona tenemos el ecualizador que está plano porque estamos en la escena 1 si yo me voy en la escena 2 se mantiene plano y si me voy en la escena 3 se mantiene plano ¿por qué? porque está en recall safe este ecualizador si lo desactivo vuelvo a la escena 1 plano porque así está en la escena 1 en la escena 2 para abajo y en la escena 3 para arriba ¿cuál es la diferencia con el focus? en el focus podemos ir entre escena y escena y hacer cambios yo les voy a mostrar cómo un ejemplo debemos activar estas funciones de focus y le vamos a decir que el ecualizador sea el que el que trabaje si yo llamo a la escena 2 en este momento no pasa nada normal si llamo a la escena 1 no se modificó ¿por qué? porque acá lo tengo desactivado vuelvo a la escena 2 se mantiene porque está en la ecualización de la escena 2 y escena 3 se mantiene ¿qué está pasando acá? yo en la escena 1 le estoy diciendo que este ecualizador no se no se modifique fíjense que en la escena 2 lo tengo marcado y en la 3 lo tengo marcado también voy a ir a la escena número 2 para el ejemplo y en la lista tenemos activado esto entonces volvemos a lo mismo voy a la escena 1 se modifica voy a la escena 3 se modifica pero voy a la escena 2 y se queda la última configuración de la escena que yo acabo de llamar si yo fuera de la escena 1 a la escena 2 mantendría la ecualización anterior de la escena 1 ¿bien? como que no estaría siendo afectado la ecualización que yo tengo guardada realmente en la escena 2 para este ploy si yo desactivo el focus y vuelvo a llamar a la escena 2 si se va a modificar por más que acá en el recall safe en la escena 2 yo tenga desactivado esto se modifica ¿por qué? porque no estoy diciéndole que tome en cuenta lo que pasa en el focus ¿y qué pasaría si los desactivo en los otros dos? bueno pasaría lo mismo que estaba pasando recién llamo a la escena 3 todo bien llamo a la escena 1 todo bien pero si llamo a la escena 2 se va a mantener la última ecualización porque lo tengo activado en la escena 2 al focus y en la escena 2 tengo desactivado este ecualizador para que no se modifique entonces de esa manera podrías usar el focus ¿cuál es la diferencia con el recall safe? el recall safe afecta a todas las escenas por igual en cambio el focus vos lo podés hacer justamente le podés hacer un foco y decir bueno cuando yo llame tal escena que yo tengo una ecualización distinta al final de cuentas no sé imagínate que esta es la canción 1 y lo tenías plano y en la ecualización de la escena 2 vos tenías una modificación que para este show por alguna razón no la necesitas y necesitas que esté plano pero no querés modificar tu escena como tal porque normalmente no sé usan otro micrófono y para ese micrófono entonces necesitabas la ecualización de la escena 2 para este plugin pero en este show no pusieron ese micrófono pusieron otro y para ese micrófono no la necesitas entonces ese es un caso en el que podrías decir bueno no me quiero mantener con la ecualización de la escena 1 y si vamos a la escena 3 y lo queremos mantener en todo el show bueno deberíamos decirle acá que a la escena 3 tampoco lo modifique activamos el focus en la escena 3 y ahora que pasemos a la escena 3 se va a seguir manteniendo plano como en la escena anterior o sea como el último cambio que se hizo realmente yo modifico acá y llamo a la escena 3 no se modifica se queda como como en stand-by como lo último que vos hagas eso se va a quedar ahora si yo llamo a la escena 1 que no tengo ningún focus activado obviamente se va a modificar bueno acá tengo un controlador MIDI que tiene pads tiene teclas y tiene notes entonces vamos a pasar a la parte de MIDI remote y acá tengo configurado obviamente mi controlador MIDI por el MIDI port el canal del MIDI que voy a usar y puedo controlar tanto parámetros de los plugins como también cambiar las escenas entonces acá tenemos los 128 canales del MIDI pero fíjense que es el CC number no es una nota entonces lo que va a funcionar acá van a ser los knobs y como sabemos cuál yo lo que hice fue abrir un software de grabación configurar los MIDI y ver qué número de MIDI era cada uno de estos knobs para poder traerlo acá entonces acá elegimos el rack que queremos utilizar voy a usar el rack 1 que es donde tengo los plugins que se llama guitarra acá me va a salir la lista de los plugins que están insertados voy a buscar el autotune y acá me van a salir los parámetros que yo quiero modificar del autotune entonces por ejemplo puedo poner acá la escala puedo venir acá y traer el autotune inclusive podría poner otro plugin obviamente para otro control el key vamos a poner otro que sea listo entonces tengo configurado cuatro knobs de mi teclado MIDI vamos a volver a main vamos a ir al autotune y vamos a ver qué estamos controlando por acá fíjense que estoy con el control uno y lo que se está modificando es la escala con el control dos se está modificando el key con el control tres el speed y con el control cuatro el humanize que no está respondiendo y vamos a ver por qué no sé pero lo voy a cambiar a ver si de pronto no era eso ok ahí se modifica el detune acá arriba con el control cuatro bien está muy fácil de configurar y bueno las posibilidades que te da este software de poder abrir cualquier BST me parece increíble esto ha sido todo por este video espero que te haya gustado gracias nuevamente a Yamaha por la licencia cualquier duda o consulta me la pueden dejar en los comentarios en mi canal de YouTube me pueden encontrar en todas mis redes sociales como León Sonido Virtual tanto en Instagram como TikTok como Facebook mi escuela en Patreon tengo un podcast también así que nada pásense por por mi página web que es www.leonsonidovirtual.org deje ¡Gracias por ver!